Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre dos temas en general y luego, como es costumbre, la sesión de preguntas y respuestas. El tema que más nos importa es el de darles a conocer a los ciudadanos, sobre todo a los que tienen créditos en el Infonavit, de un programa que se va a implementar para ayudarles a que puedan tener sus escrituras. La queja que recojo en mis giras es de que pagan y pagan y pagan y no dejan de pagar por distintas causas y hay preocupación por esto, son sus viviendas, sus hogares y queremos darles seguridad. Primero, de que no se va a desalojar a nadie y dar también la oportunidad de que puedan terminar de pagar para tener sus escrituras. Todo esto tiene que ver con un programa de combate a la corrupción, un programa para limpiar el Infonavit como se está limpiando todo el gobierno de corrupción y de abusos, porque se daban la gran vida los directivos del Infonavit como otros organismos que se escudan en la independencia, en la autonomía, para tener prestaciones estratosféricas, prestaciones más allá de lo justo, de lo normal, a partir de que son autónomos, son independientes, recibían trato privilegiado. Todo eso se está ajustando, se está terminando. Entonces, vamos a pedirles a los servidores públicos, en este caso Román Meyer, secretario de Desarrollo Urbano y al director del Infonavit que nos expliquen, que nos expongan sobre este plan que se va a mantener en todo el sexenio, no es nada más un año y también se va a ir mejorando, es perfectible, no es ya algo acabado. Vamos a hacer la propuesta el día de hoy y vamos a recoger sentimientos, puntos de vista para irlo mejorando. Pero el propósito es ayudar a los trabajadores que tienen créditos y que no han podido pagar porque han crecido mucho sus deudas por intereses y por otros factores. Entonces, vamos a hablar de eso. También la licenciada Olga Sánchez Cordero va a informar, viene una nota en un periódico, en el reforma acerca de que no se manifestó un bien de la licenciada y ella quiere aclararlo. Nosotros tenemos que transparentar todo, la vida pública tiene que ser cada vez más pública y para eso sirve y ayuda, porque todo lo que resiste apoya, para eso sirve y hay que aceptarlo y respetarlo. La labor del conservadurismo y de la prensa fifí no es improductiva, al contrario, ayuda mucho. Ya sabemos que no nos ven con buenos ojos, pero nosotros tenemos que dar respuesta a todos los cuestionamientos, aunque vengan del conservadurismo y de los que se callaron como momias durante el periodo neoliberal, durante el neoporfirismo, que no les pidieron nunca la declaración de bienes patrimoniales a Salinas, ni lo tocaban ni con el pétalo de una rosa, pero en fin, eso es otro asunto. Lo que corresponde a nosotros es aclarar todo, transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Entonces, vamos, si les parece, a lo del Infonavit y luego… Una vez. Bueno, ya la licenciada. Una vez. Sí, porque voy con los senadores. Sí. Que voy con los senadores. Muy buenos días a todas, a todos. Sí quisiera yo hacer una aclaración. El día 30 de enero giré el oficio al titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Función Pública, al maestro Fernando Martínez García, donde solicité hacer pública mi información relativa a los datos patrimoniales y de intereses. En ella se incluía esta propiedad que saca hoy el periódico Reforma, que adquirí junto con mi esposo en el año 2009, hace 10 años, y en ese sentido me permito hacer dos aclaraciones. La primera, que soliciten, yo ya lo hice, a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública aclare las razones por las cuales se reservó esta información, siendo que yo di la instrucción que se publica. Y segundo, me sorprende que el periodista José Díaz Briceño no haya atendido un criterio elemental del periodismo llamarme para conocer mi versión. Por ello solicito al periódico Reforma que haga esta aclaración una vez que pregunten el por qué el director general de Responsabilidad y Situación Patrimonial no lo hizo público cuando yo le solicité que hiciera público todos mis bienes. Por otra parte, también decirles que, como me ven, estoy muy bien de salud, por si alguien me ha enfermado varias veces y me encuentro en condiciones óptimas de mi salud personal. Muchas gracias a todos. La licenciada va a tener que retirarse porque tiene una reunión con senadores, entonces le permitimos que se ausente y muchas gracias. También nos acompaña el secretario de Hacienda, Carlos Ursula. Entonces, sí, pasamos a lo del Infonavit, adelante. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos ustedes, buenos días al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano Román Meyer y buenos días también al secretario de Hacienda, el doctor Carlos Ursula. Saludo también a los compañeros de los medios de comunicación y a todos los trabajadores que seguramente nos siguen a través de sus redes sociales en este ejercicio informativo y democrático. El presidente me ha pedido que informe a ustedes sobre el programa que tenemos en el Infonavit para beneficiar a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan y que enfrentan saldos crecientes en sus créditos del Infonavit. Pero antes quisiera hacer un pequeño diagnóstico sobre la situación de la política nacional de vivienda. Este diagnóstico que hicimos en conjunto, por supuesto, con el secretario Meyer, fue resultado de un recorrido por el país, de hablar con los trabajadores, de escuchar sus necesidades en materia de vivienda y de ver las condiciones en que vivía en muchos desarrollos que precisamente el Infonavit había desarrollado. Y lo que encontramos es que del año 2000 al 2018 se siguió un modelo expansivo de vivienda en el que se hicieron desarrollos alejados de los centros de trabajo, muchas veces se construyó incluso en lugares donde no se debió de haber puesto una piedra, porque eran lugares que eran zonas de riesgo. También se hicieron desarrollos que no cuentan hasta la fecha con servicios básicos como agua o electricidad. Y lo anterior tuvo como consecuencia el abandono de viviendas y, sobre todo, la insatisfacción de miles de trabajadores que habían invertido ahí su patrimonio. Por eso esta nueva administración y al mando del secretario Meyer se está impulsando una nueva política nacional de vivienda. Y ha sido enfático el secretario en que garanticemos el derecho humano a una vivienda adecuada, asequible, cercana a los centros de trabajo para los trabajadores. Y nosotros desde el Infonavit vamos a ser parte de esa nueva política nacional de vivienda. Y por eso queremos ajustar las líneas de financiamiento de los trabajadores, para entenderlos y atender sus necesidades. Vamos a impulsar, por ejemplo, un programa de autoconstrucción. Y en materia de cobranza social, que ya lo decía el presidente, estamos haciendo un nuevo esquema para que ya no haya despojos ni haya maltratos a los trabajadores. Estamos trabajando en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primero, para diagnosticar qué ha pasado en materia de cobranza y, segundo, para poder hacer un nuevo esquema que respete el derecho humano a la vivienda. Finalmente, vamos a apoyar a los trabajadores de menores ingresos. Estamos trabajando con los sectores económicos que se representan en el propio instituto, el sector de los trabajadores y el sector de los empresarios, para aumentar los montos máximos de crédito. Esto permitirá que los trabajadores de menores ingresos puedan efectivamente acceder a una vivienda. Esta nueva política se presentará el mes de abril en conjunto con la Política Nacional de Vivienda. Y para hacer todos estos cambios, hemos decidido que teníamos que tener dos objetivos institucionales de manera clara. Uno, ser una institución más eficiente y esto nos iba a permitir, por supuesto, cumplir nuestro segundo objetivo, que es dar más beneficios a los trabajadores. Y sobre el primer punto les quiero decir los avances que hemos tenido hasta la fecha. Desde el 14 de diciembre, que inició la nueva administración, nos pusimos como meta ahorrar dos mil millones de pesos del gasto operativo del instituto. Lo que habíamos observado es que en el sexenio anterior el gasto operativo había crecido en un 80 por ciento, sin que el número de créditos aumentara, es decir, se estaba haciendo simplemente más caro operar el mismo número de créditos. Y a la fecha, en tan sólo un mes, hemos logrado ya recortes por mil doscientos millones de pesos sin que se haya afectado las metas operativas del instituto. Al contrario, en el mes de enero hemos otorgado más créditos de lo que se había hecho en el mismo periodo de dos mil dieciocho y de dos mil diecisiete. Hemos también propuesto al Consejo de Administración los lineamientos para un nuevo tabulador salarial para los altos directivos del instituto, que sean congruentes con las políticas de austeridad, eficiencia y buen gobierno que ha puesto esta nueva administración federal. Esta nueva tabulador, este nuevo salario tendrá que ser aprobado por la Asamblea del Instituto en el mes de abril. Sin embargo, en el periodo que corre entre enero y abril estamos haciendo un mecanismo de donación del excedente del salario de los altos funcionarios con respecto al del presidente de la República. También estamos haciendo una reestructura organizacional para evitar duplicidad de funciones y para poder optimizar las funciones que hoy realiza cada una de las áreas. Y finalmente, vamos a cambiar nuestro marco normativo en materia de compras. Hasta diciembre del año pasado, el 92 por ciento de lo que compraba el instituto era a través de adjudicación directa o de unos mal llamados procedimientos especiales que aplicaban a distintas materias de compras. Esto, por supuesto, queremos que se revierta, queremos que la mayoría de las compras que haga el instituto sean a través de licitaciones públicas. Estudios internacionales han mostrado que licitaciones competidas pueden generar ahorros de entre 15 y el 30 por ciento de los recursos y se requiere que los trabajadores que nos dieron su confianza para administrar su salario puedan tener un instituto eficiente y austero. Y esto nos permite llegar al punto y al programa por el que estamos hoy aquí. Estos ahorros nos permiten presentar el programa Responsabilidad Compartida. ¿Qué significa este programa de responsabilidad compartida? Significa apoyar a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan. ¿Y cómo los vamos a apoyar? Vamos a cambiar sus créditos, que hoy están denominados en salarios mínimos a pesos. Lo que nos dimos cuenta es que los créditos que se habían otorgado históricamente en el Infonavit, que estaban denominados en salarios mínimos, eran más difíciles de pagar para ciertos trabajadores, particularmente aquellos cuyo salario nominal, lo que recibían cada mes en su nómina, no crecía al mismo ritmo que se actualizaban el saldo total de la cuenta, que se actualizaba con el salario mínimo o recientemente con la unidad de medida y actualización. Y esto hizo que los trabajadores, a pesar de que pagaban sus créditos y que seguían teniendo un empleo formal, vieran incrementarse su saldo cada mes a pesar de que pagaban. Y nosotros hemos entendido y recogido la frustración que sienten muchos de estos trabajadores y por eso hemos decidido hacer este programa. Queremos, por supuesto, que los trabajadores sigan pagando, es una obligación el crédito, pero queremos que lo hagan en mejores condiciones. Por ejemplo, en este programa los que accedan van a obtener beneficios de descuento a su saldo total del 55 por ciento en promedio. También van a obtener una nueva tabla de pagos y tasa fija y van a tener un apoyo mensual al pago precisamente para que ya nunca más en la historia del crédito vuelva a crecer su saldo mensual, se va a quedar congelado en su última mensualidad y eso será el resto de la vida del crédito. Y esto podrá dar, sobre todo, certidumbre y planeación financiera a las familias. Algo de lo que nos ha dicho la gente, los trabajadores, es que no saben cada enero cómo se va a actualizar su crédito, cuánto van a pagar cada mes y van a tener que retirar dinero que podrían utilizar, por ejemplo, para alimentos o transporte en el pago del crédito. Con esta oportunidad les estamos dejando que tengan esta planeación financiera, porque ya no van a pagar más de lo que corresponda a su última mensualidad. Hemos estimado que el total de trabajadores que entrarían en esta primera etapa es de 194 mil 875. Sin embargo, hemos estimado que a lo largo de esta administración podemos llegar a un total de 745 mil trabajadores en distintas modalidades de este programa y que cada año iremos anunciando. Por eso es importante que quienes no apliquen este año al programa sepan que cada año estaremos apoyando a los trabajadores para que puedan tener mejores condiciones de pago para sus créditos. Y lo importante fue cómo definimos al número de trabajadores y a los trabajadores universo de esta primera etapa. Y para determinarlo, primero nos pusimos a ver qué grupo tenía créditos denominados en salarios mínimos y que estuvieran vigentes. Además, nos pusimos como meta a focalizarle a los trabajadores que ganaran menos de cuatro salarios mínimos y queríamos beneficiar, sobre todo aquellos trabajadores que han sido constantemente cumplidos a pesar de la adversidad que ya les mencionaba. Otro criterio de selección fue que los créditos ya tuvieran una vida de 15 años, es decir, gente que constantemente ha pagado y sin embargo ha incrementado su saldo. Y además que su deuda fuera 1.5 veces mayor a lo que originalmente habían contratado. Tenemos casos muy particulares, por supuesto, digamos, son los menos, pero incluso hay gente que debe hoy, después de 15 años de pagar su crédito, cinco veces más de lo que se había contratado. Entonces, estamos focalizándonos en quienes más tenían esa deuda y sobre todo quienes habían estado cumpliendo a lo largo de la vida del crédito. También nos enfocamos a trabajadores que ya tienen más de 40 años y que por probabilidad su carrera salarial tampoco va a ir acorde al ritmo de crecimiento del salario. Todos estos criterios juntos nos dan la certeza de estar apoyando a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan, como nos los ha pedido el presidente. Y por eso quiero invitar ahora a los trabajadores para que puedan ver si son beneficiarios o no de esta primera etapa del programa. Y lo primero que tienen que hacer es meterse al portal bcmapesos.infonavit.org.mx y registrarse con su número de seguridad social o su número de crédito del Infonavit. Ahí mismo en el portal les van a decir si son o no son beneficiarios del programa. También, por supuesto, pueden acercarse a los centros de servicio que tiene el Infonavit a lo largo y ancho del país o hablar al Infonatel. En todos estos mecanismos se les va a informar si son o no son beneficiarios de esta primera etapa. Y de aquí, desde el día de hoy hasta el primero de marzo, estaremos, por supuesto, invitando a todos los trabajadores a que actualicen sus datos de contacto. Muchos de los trabajadores han cambiado de empleo o incluso ya no viven en ese domicilio, aunque su crédito sigue vigente y es difícil localizarlos. Y por eso queremos que en esta primera etapa actualicen sus datos con nosotros. Y a partir del primero de marzo, a esos 194 mil que hemos detectado para esta primera etapa, ya se les presentarán los beneficios en sus cuentas y en sus saldos, y a partir de entonces podrán ser partícipes de estos beneficios. Cada año, como les decía, estaremos abriendo modalidades de este programa para ir avanzando a lo largo de esta administración, siempre cuidando, por supuesto, la salud financiera del instituto en beneficio de todos los trabajadores. Es cuanto, señor presidente. Si les parece, desahogamos este tema y luego vamos a la sesión de preguntas y respuestas en general. Señor director, yo quisiera preguntarle que si ha encontrado tranzas del señor David Penchina en la administración del Infonavit, recordando que él fue presidente de la Comisión de Energía del Senado y quien delineó la reforma energética, porque él en su discurso de despedida dijo que dejaba un Infonavit financieramente sólido, con un portafolio de 1.4 billones de pesos y un patrimonio cercano a los 200 mil millones de pesos. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta sería, ¿existe la posibilidad que el ahorro de los trabajadores que administran en Infonavit pasen a las administradoras del fondo para el retiro, para que tengan mayor pensión los jubilados? Y finalmente, Infonavit reporta al Buró de Créditos la puntualidad o retraso de los trabajadores de Infonavit. ¿Seguirá esta práctica? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sobre el primer aspecto, quiero decirles que estamos, por supuesto, revisando cómo se encontraba el instituto. Hay que recordar que tuvimos la posesión a partir del 14 de diciembre. Estamos analizando, por supuesto, cómo se encuentra y estamos pidiendo, por supuesto, a la auditoría interna, que depende del consejo de administración, que haga una investigación sobre los procesos que se siguieron en la administración anterior. Sobre el particular del exdirector, lo que se tiene que decir es lo que ya hemos dicho aquí. Nosotros encontramos un gasto operativo que había aumentado en 80 por ciento durante el sexenio pasado y que no se otorgaban más créditos. Entonces, es importante revisar ese gasto operativo, sobre todo porque hubo partidas de gasto específicas del presupuesto que aumentaron más del doble en el año 2018. Entonces, estamos revisando todas esas partidas. Yo, en las conferencias de prensa mensuales que doy en el instituto, estoy desahogando todos esos temas. Ahorita lo que nos convoca es, por supuesto, la ayuda a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan con el programa de conversión a pesos. Sobre el tema de las Afores, es importante sobre todo estar en coordinación con la Secretaría de Hacienda. Creo que el objetivo que tenemos como país es aumentar la tasa de reemplazo y buscar la maximización del patrimonio de todos los trabajadores. Y en esa ecuación, por supuesto, el Infonavit es un jugador importante porque administramos una parte del salario. Y en ese sentido se tiene que ver la integralidad del patrimonio del trabajador, no tanto quién maneja el recurso en particular, sino cómo maximizamos ese patrimonio para que al final de su vida laboral pueda tener un mejor retiro. Y la tercera pregunta era sobre el Buró de Crédito. El Buró de Crédito. El Buró de Crédito, digo, es una práctica que se empezó recientemente, también la estamos revisando. El objetivo de esa, lo que tiene que ver es no apretar demasiado al trabajador, tiene un objetivo social y que debería de ser indicativo. Actualmente se está usando de manera muy vinculante, pero debería de ser indicativo. Y lo que nos ayuda a ver es si el trabajador, además de pagar su crédito, va a poder pagar otras deudas que tiene, por ejemplo, en tiendas de autoservicio y demás que tiene pagos chiquitos, pues esos pagos chiquitos al final le quitan liquidez mensual. Entonces, lo que menos queremos hacer es que sea una carga adicional el pago patrimonial. Entonces, estamos revisando la práctica para ver si realmente tiene sentido en la originación de los créditos. ¿Cuántos créditos tiene hoy el Infonavit vigentes y qué porcentaje de estos pertenecen todavía o están denominados en salarios mínimos? Para tener una idea del monto del programa, de su capacidad total. Bueno, actualmente el Infonavit tiene 5.5 millones de créditos vigentes, 3.9 millones están denominados en salarios mínimos, pero hay que recordar sobre todo que la cartera vencida, el número de cuentas que tiene el instituto es de 5.6 por ciento. Entonces, tienes a trabajadores que precisamente ha resultado como predecía el modelo, es decir, que su salario viene creciendo a un ritmo superior incluso al del salario mínimo y por lo tanto para ellos no resulta oneroso ese crédito. Lo que estamos focalizando es aquellos trabajadores que precisamente no tuvieron una carrera salarial esperada como en el modelo y por lo tanto hubo este desfase respecto a la curva predicha. Pero lo importante también es que a partir del año pasado el Infonavit está otorgando créditos en pesos y una tasa fija que es competitiva en el mercado y eso ayuda sobre todo a la planeación de los trabajadores, porque les da un panorama de cuánto van a ir pagando cada mes, ya no se tienen que esperar esto que pasaba cada enero de a ver cuánto sube el salario mínimo o en la UMA a partir de 2016 y estaban las familias con el Jesús en la boca. Entonces, esto ya no va a pasar porque ya estamos haciendo algo que tiene que ver con la certeza y la planeación financiera de las familias. Gracias. Gracias. Director, yo quisiera preguntarle si dentro de los programas que tiene previstos, ¿qué se va a hacer con estas cinco millones de viviendas que se decía estaban abandonadas en el país por condiciones inhóspitas y por toda la serie de irregularidades que se presentaron como falta de servicios mínimos? Y bueno, no sé si aprovechando la presencia del secretario de Hacienda nos pudiera adelantar cuándo se presentará esta iniciativa de reforma al sistema de pensiones, considerando que para el 2025, secretario, pues será la primera generación de jubilados con el esquema de Afores y que este propósito de aumentar la tasa, el rendimiento, en fin, ¿cómo va caminando esta iniciativa en el Congreso? Sobre el tema de la vivienda abandonada, yo creo que sí tenemos que tener un panorama claro. Efectivamente, el Coneval y el Inegi detectaron en sus últimos datos un universo de cinco millones de viviendas abandonadas. Nosotros, desde el Infonavit, que además es la hipotecaria más grande del país, hemos detectado el año pasado, solamente el año pasado se abandonaron o tenemos registro de 58 mil viviendas, pero cada año hemos visto un ritmo de más o menos 80 mil viviendas cada año. Entonces, estamos estimando el universo que efectivamente tiene el Infonavit y con lo que el Infonavit puede hacer algo. Entonces, es muy importante tener esta claridad. Estamos trabajando, por supuesto, con la Sedatu para que podamos tener un programa de recuperación de vivienda abandonada que tenga un sentido de recuperación del entorno urbano, porque lo que había venido pasando es que agarraban esas viviendas abandonadas, las subastaban a terceros para que las arreglaran, pero arreglaban un pequeño número de casas y los acreditados los volvían a abandonar. Entonces, estaban desperdiciando recursos de todos. Entonces, paramos ese programa de subastas desde que llegamos, el 19 de diciembre lo paramos y estamos diseñando en conjunto con la Sedatu mecanismos para que se pueda recuperar el entorno urbano con estas viviendas abandonadas. Pero sí, estamos, primera vez vamos a estimar el universo y les daremos a conocer exactamente cuántas tenemos dentro de nuestra cartera hipotecaria. Eso es independiente, por supuesto, de casas que se hayan abandonado y hayan sido créditos otorgados, por ejemplo, por el Foviste o la banca. Nosotros sólo podemos ver lo que está dentro de la propia cartera del Infonavit. Sobre el sistema, doctor. Buenos días. Déjenme quizá clarificar dos o tres términos. Como ustedes saben, en el caso de la seguridad social, en este momento tenemos dos regímenes diferentes. Uno que nos toca a los viejos, casi nadie de los que están aquí, a mí sí me toca, en el que básicamente lo que se tiene es el llamado sistema solidario, donde quien va atrás de uno le paga a uno la jubilación. Es un sistema no de cuentas individualizadas, sino un sistema que antiguamente se llamaba solidario y que todavía sigue existiendo en muchos países del mundo, incluido Estados Unidos. En el caso de nosotros, de México, ya tenemos un sistema a partir de los 90 diferente de cuentas individualizadas, y a eso se refiere la pregunta. En este caso, se tiene una cuenta individualizada donde el trabajador y la empresa donde trabajó, las empresas donde ha trabajado a lo largo del tiempo, van aportando dinero y ese monto va creciendo. A medida que pasa el tiempo, puede suceder una de dos cosas. Uno, que la persona siga trabajando de manera continua y otra es que de manera muy discontinua vaya trabajando y luego no trabajando, vaya trabajando y no trabajando, etcétera. Eso hace las cosas un poquito más complicadas, tanto para el trabajador como para el gobierno, porque el gobierno tiene que tomar en cuenta eso. Lo óptimo es que de manera continua lleguen las aportaciones a las Afores. Ahora, en el caso de la gente que ya se jubile, que es la pregunta que se hace, que ya van a empezar a entrar las primeras generaciones, lo que el trabajador va a tener, va a tener dos posibilidades, dependiendo del número de horas que trabajó. Una es simplemente que pueda tener una jubilación a partir del monto de dinero que se tiene en la Afore. Esta jubilación se puede acudir a ella siempre y cuando haya un cierto número de semanas trabajadas. La tasa de reemplazo, que se menciona aquí por el director del Infonavit y también por la reportera, significa que es cuánto, qué porcentaje del salario que uno estaba acostumbrado a ganar, va a ganar uno o va a tener en la jubilación. Típicamente, en el caso de las Afores, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, esa tasa de reemplazo es muy baja. Es por ello que, y esa es la primera medida que nosotros estamos empezando a adoptar, es por ello que hay que incentivar el ahorro voluntario a las Afores. Segundo, las Afores, depende de su comportamiento, es muy variado. Hay Afores muy buenas, hay Afores muy malas. No voy a hablar de cuáles son buenas y cuáles son malas. La verdad que los invito a que ustedes estén continuamente revisando en las páginas de la CONSAR el desempeño de cada una de las Afores. La diferencia, a lo mejor en el corto plazo, parecería muy pequeña por las tasas, pero en el largo plazo, a medida que pasan los años, una pequeña tasa puede significar un gran monto. Entonces, es bien importante también incentivar e informar a los trabajadores de que deben estar muy al pendiente de las Afores en cuestión. Hay una comisión que carga cada Afore, por primera vez, esto fue anunciado a principios de este año, por primera vez ya se logró, a través de la CONSAR, que esa comisión ya sea menos en promedio, sea menos de 100 puntos bases, es decir, menos de un 1 por ciento de los saldos. En este momento está en el orden de 0.98, 98 puntos bases. Aún hoy, eso es alto, vamos a tratar de que se vaya disminuyendo a lo largo del tiempo, creemos que para estándares internacionales, incluido Latinoamérica, las comisiones que se cargan en México siguen siendo altas. Entonces, vamos a disminuirlas de manera gradual. Otra política que ya estamos siguiendo es que vamos a premiar a las Afores no solamente por la comisión, quienes cargan menos, sino también por los rendimientos. Eso es por primera vez, eso se anunció en el plan, en estos puntos de reforma financiera que justo se anunciaron aquí con el señor presidente y con el gobernador del Banco de México, si ustedes lo recuerdan. Y tercero, también ya se anunció en ese mismo programa que se van a flexibilizar los mecanismos que tienen en manos las Afores. Ahora van a tener más posibilidades de invertir mejor de manera normal. Y se van a seguir con otras medidas. Es difícil. El asunto de la reforma de pensiones, de las pensiones en general, es un asunto que a todo mundo, en todas partes del mundo ocupa y preocupa. En Estados Unidos ocupa y preocupa mucho. En otros países, por ejemplo, como Brasil, es un asunto ya casi casi de seguridad nacional, porque es el porcentaje del PIB que se tiene que dedicar a las pensiones es sumamente alto y en muchos otros países. Entonces, estamos poco a poco avanzando y la idea es hacerlo paso a paso, pero con mucha racionalidad en el programa. ¿Tiene el estímulo fiscales, secretario, para el ahorro? Bueno, hay estímulos fiscales. Si ustedes, y esto es bueno que lo preguntan, si ustedes aportan a su Afore, ustedes no pagan impuestos, es un beneficio fiscal absoluto. Es por ello que es bien importante que la gente, sobre todo los jóvenes, aprendan a aportar de manera voluntaria a su fondo de retiro. Gracias, director. Rocío Jardínez, de W Radio. Preguntarle algunos asuntos de Infonavit. En este análisis que ustedes están comenzando a hacer al interior del instituto, ¿qué han encontrado en tema de fraudes? Gracias. Se supo que dos trabajadores de Nayarit participaron en fraudes en el Estado contra alrededor de 60 mil derechohabientes, que es lo que ustedes han visto a nivel nacional y si han previsto algún tipo de programa para evitar estos fraudes que se dan también para las personas que no tienen dinero para pagar a un notario y no pueden obtener sus escrituras y que jamás las obtendrán, porque las inmobiliarias llegan a vender los inmuebles y tienen la deuda ante el instituto. Y por último, también preguntarle si habrá algún tipo de… o si han proyectado algún tipo de programa con Foviste para equilibrar los pagos en créditos mancomunados, porque Foviste, siempre un trabajador del Estado paga menos en crédito que un trabajador que tiene Infonavit. Gracias. Muchas gracias. Sobre el tema, por supuesto que mencionas de Nayarit y que también ha pasado en Coahuila, sólo informarles que están siendo investigados por las instancias jurisdiccionales locales. Ellos determinarán lo conducente sobre lo que se determine de la conducta que se cometió. Sin embargo, nosotros como administración nueva, por supuesto, estamos colaborando con la Fiscalía General de la República en los casos que ha intervenido la fiscalía, que es el caso específico de Nayarit, ahí hemos aportado datos nosotros como administración sobre cómo se llevan a cabo estos procesos de cobranza y sobre todo recalcar que estos procesos de cobranza están permitidos por las legislaciones locales. En ese sentido, el Infonavit no es autoridad para decir que cambien las leyes, pero se permite por las legislaciones locales. Y en particular, esto que estaba pasando en Coahuila y Nayarit particularmente, por ejemplo, en Coahuila se están llevando a cabo juicios masivos que suman 130 mil créditos y en el caso de Nayarit suman 32 mil créditos. Eso es lo que nosotros tenemos detectado como números y que se están llevando en esos juzgados. Y lo que pasaba, para los compañeros que no tengan claridad sobre el tema, es que personas o trabajadores que tenían sus casas, por ejemplo, en Chihuahua y que habían caído en cartera vencida y por lo tanto se habían ido a un proceso judicial de recuperación de cartera, esos juicios de gente de Chihuahua se llevaban a cabo en Nayarit o en Coahuila, y ahí mismo es que se juzgaban a través de dictos y cosas que permiten, insisto, las propias leyes locales. Nosotros, yo como director, el 27 de diciembre solicité a la auditoría interna de la institución que investigara las responsabilidades que pudieran haber tenido servidores públicos de la institución y sobre todo revisar los procesos en materia de cobranza social. Y esa es la razón por lo que les decía al principio. Y estamos trabajando en un mecanismo de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para mejorar nuestro mecanismo de cobranza. Lo que había pasado es que la Infonavita había tercerizado prácticamente todo y había perdido su responsabilidad en esa materia. Nosotros creemos que, sobre todo, al ser una instancia de seguridad social, tenemos que estar cercanos a los trabajadores. Por eso queremos cambiar la parte de los mecanismos de cobranza social. Estamos trabajando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ya les iremos informando cómo va a quedar el nuevo mecanismo. Por supuesto, con todo lo que la ley nos dice y nos mandata, que es efectivamente poder hacer procesos judiciales en caso de que se necesiten, pero también ser muy sensibles a la realidad de los trabajadores y, sobre todo, a la realidad del mercado laboral mexicano y teniendo como base que se trata de un derecho humano que está consagrado en nuestra Constitución. Entonces, estamos haciendo todo eso y informaremos, por supuesto, lo que lleguemos con la Comisión de Derechos Humanos. Sobre el tema de Foviste también estamos revisando. Como saben, está el crédito Infonavit Foviste que aplica para cónyuges. Lo que estamos viendo es cómo ampliarlo. Uno, para compartir mejor el tema de los pagos, que es lo que decías, pero también para que los créditos no sólo puedan aplicar a cónyuges, sino padres e hijos y cualquier otra relación familiar que pueda servir para ampliar el monto de crédito y puedan obtener una mejor vivienda. Entonces, en ese sentido, con el vocal ejecutivo de Foviste estamos trabajando un mecanismo para que pueda ser mucho más fácil, para más amplia la gama de posibilidades de combinar créditos Infonavit, Foviste, incluso también trabajadores que vienen del sector público al privado o viceversa, pues tener la posibilidad de una efectiva movilidad de las cuentas de vivienda. Entonces, estamos haciendo ese programa con Foviste. Es muy importante para nosotros, sobre todo en mercados específicos donde el Infonavit no es tan fuerte como la Ciudad de México. Ahí el Foviste es un aliado muy importante para nosotros. Buenos días. Buenos días, Sara Pablo de Radio Fórmula. Preguntarle, director del Infonavit, ¿cuántas viviendas se encuentran en zonas de alto riesgo donde no debían haberse construido?, ¿cuál es el estatus y si siguen ahí? Y si me permite al secretario de Hacienda preguntarle sobre el tema de las Afores, porque se había dicho que había habido una pérdida por el tema del aeropuerto, de la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Muchos usuarios han registrado en sus estados de cuenta alguna pérdida en su ahorro. ¿A qué se debe esto, si tiene que ver o no con el aeropuerto? Gracias. Bueno, en el caso de viviendas en zonas de riesgo, el número exacto no lo tenemos, pero estamos realizando estudios en zonas que nos preocupan, particularmente en Chihuahua ha habido zonas que se han detectado incluso que son inundables. Entonces, ahí nos están haciendo un estudio que una vez que lo tengamos también tendremos una mecánica de solución que estamos trabajando con el propio secretario Meyer. Bueno, en el caso de las Afores, como ustedes saben, parte de los montos que tienen son invertidos en renta variable. Entonces, el año pasado, sobre todo en los últimos seis meses, en todo el mundo, no solamente en México, las bolsas cayeron. Entonces, eso hace que a su vez se refleje en el monto de las Afores. Y ahí el punto es no apanicarse. Sobre todo en el caso de inversión en renta variable, pues suben y bajan las cosas, pero en el largo plazo la tendencia siempre es positiva. ¿Tiene algo que ver eso con el aeropuerto? No, de ninguna manera. A lo mejor el reportero o la reportera piensa eso porque hubo dos instrumentos de deuda que se usaron para el aeropuerto, para este proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco, que ya no está en pie. Uno fue emitir bonos, alrededor de seis mil millones de dólares, respaldados por la TUA, la tarifa de uso aeroportuario. Eso ya estamos solucionando. De hecho, ya se hizo el primer paso, el gran paso. Eso ya básicamente está solucionado. Y el otro es un mecanismo que se llama fibra para nosotros en México, que son fondos de inversión que tratan de impulsar la inversión privada en México. Y en este caso se emitieron alrededor de 30 mil millones de pesos en fibras. Esto, por cierto, ya también el grupo aeroportuario muy pronto ya las va a pagar. Pero es verdad que hubo algunas Afores, X y Y, que invirtieron en esas fibras. ¿Van a perder? No, porque de hecho uno de los problemas de esas fibras es que eran demasiado caras para el gobierno. Entonces, van a ganar de hecho bastante quienes invirtieron en esas fibras. Bueno, nada más para decirles que se va a apoyar a los trabajadores del Infonavit y que todo esto, lo subrayo, tiene que ver con una mejor administración, una administración pública austera. Por eso, para sintetizar, para resumir, para dejar claro de manifiesto que hay un cambio verdadero que no es más de lo mismo, me gustaría que el director del Infonavit les dijera cuánto está ganando y cuánto ganaba el anterior director del Infonavit. No es acusar a nadie, es demostrar de que ya no es lo mismo, de que no sólo hubo cambio cambio de gobierno, sino hay cambio de régimen, que ya estamos en la cuarta transformación de la vida pública del país. A ver, director. Claro que sí, presidente. La anterior administración, el director en el periodo de enero a diciembre de 2018, recibió en un salario integrado en términos brutos 9.3 millones de pesos. Entonces, eso fue el salario anual entre enero y diciembre. Si lo dividiéramos en términos brutos, sería algo así como más o menos 700 mil pesos, un poquito más. Sí, eso es 9.3 millones de pesos entre los senadores. ¿Pero mensual cuánto? Mensual, pues son… ¿Pero son 745 mil pesos? 745 mil pesos. Entonces, eso era el salario que recibía en términos brutos el anterior director. Doctor, yo, como hice el compromiso con el presidente, me puse, porque además en el Infonavit se estilaba que se ganaba lo que uno quería, me puse un salario equivalente al de 107 mil 500 pesos. Entonces, eso es lo que yo voy a estar ganando en términos netos, que en términos brutos debe ser como 150 mil pesos. Entonces, si se fijan, a lo largo del año yo voy a tener un salario equivalente al un millón ochocientos mil pesos contra nueve millones trescientos mil pesos. ¿Está bien el ejemplo? Bueno, ahí queda eso. Ahora sí, vámonos a la sesión abierta. Muchas gracias. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, de Grupo Gili, Periódico El Imparcial, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, sobre el tema de Tijuana, me gustaría nada más saber si tienen un tiempo específico para empezar a ver los resultados allá con esta estrategia que se está implementando para disminuir la violencia. Y si nos pudiera hablar un poquito sobre las otras regiones que adelantó ayer, que también se van a ver. Y también preguntarle sobre la frontera. Ya Estados Unidos empezó a regresar a migrantes que piden solicitud de asilo a la frontera de Tijuana. ¿Cómo el gobierno federal, cómo va a apoyar? ¿Tienen algún programa, algo para apoyar a los migrantes que están ahí, que se están quedando ahí? Y sobre todo, ¿por qué México está aceptando tener a los migrantes ahí ante esta decisión de Estados Unidos? Y sobre los beneficios fiscales para la frontera norte, ¿ya hicieron alguna evaluación sobre qué porcentaje de empresas ya redujeron el IVA allá y lo difícil que ha sido para esta central esquema de beneficios? Hace unos días la Coparmex dijo que solamente en el caso de Tijuana, 15% habían podido integrarse a este programa, aprovechando que está aquí el secretario de Hacienda, a ver si nos puede explicar un poquito sobre esto. Y ya para finalizar, presidente, y no estenderme mucho, hay una creciente demanda sobre la cuestión de su seguridad. Usted ayer dijo que, volvió a reiterar que no va a hacer algo extra para mejorar su seguridad, pero también ha dicho que hará caso a lo que el pueblo diga. ¿Usted pensaría someter a consulta la cuestión de su seguridad, presidente, ante esta demanda que hay para ellos? Gracias. Mire, acerca de la primera pregunta, el transcurso del día de hoy va a haber una conferencia de prensa organizada por Jesús Ramírez para informarles sobre el plan al que hicimos referencia el día de ayer, que incluye Tijuana y otras regiones en donde ha habido un incremento en homicidios. Hoy el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y los responsables de este plan, desde luego, el secretario de la Defensa, el secretario Marina, van a informarles sobre este plan que inició el lunes, comenzó este plan en Tijuana. Ese día o un día antes se habían registrado 20 homicidios en Tijuana, el día de ayer ya fueron cuatro, no es para echar las campanas al vuelo, pero ya se está interviniendo y así en otras regiones. Entonces, es importante que conozcan ustedes este plan, que es el que se va a llevar a cabo en las 266 coordinaciones territoriales, porque no vamos a utilizar la misma estrategia de los gobiernos pasados de atender donde hay el problema y luego el problema se traslada a otras partes y no se resuelve, que fue lo que hicieron cuando se propusieron atender lo del robo del combustible. Ahora me aclaran, me mandan a decir que sí, había una acción, pero se centró básicamente en el ducto de Minatitlán, en Azcapotzalco, y en particular en los límites de Veracruz y Puebla, en esa zona, es donde actuar, ¿qué pasa?, pues si solamente se atiende eso, ese ducto, pues los que se dedican a esas actividades ilícitas se trasladan a otros ductos. Por eso creció tanto Hidalgo. Entonces, no es sólo atender una parte, es un plan integral permanente para todo el país. Por eso necesitamos de la Guardia Nacional y necesitamos tener más elementos, porque hay un faltante de elementos para la seguridad pública. No son suficientes los policías, los soldados, los marinos, hace falta convocar a más elementos. Entonces, lo de estas 15 regiones es parte del plan que va a atender la Guardia Nacional, va a ir creciendo hasta que tengamos todo el país. Entonces, hoy terminando la conferencia les van a informar sobre esto. Se está ordenando la migración en el sur, se les está pidiendo que de manera voluntaria se inscriban, se apunten. Hay algunos que no han aceptado hacerlo de manera incorrecta, hay quienes sí se están registrando, esto es muy importante, es para atenderlos mejor, para defenderlos, para respetar sus derechos humanos. Se les están entregando alimentos, medicamentos, se les está atendiendo. Todo esto en tanto atendemos el fondo, que tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo en Centroamérica y en nuestro país. Yo quisiera que un día, o me gustaría un día presentarles las cifras sobre crecimiento económico en México, porque es muy claro cómo el sureste se quedó rezagado. La única excepción en crecimiento y creación de empleos es Quintana Roo, en el sureste. Entonces, ¿por qué la migración? Pues porque no hay oportunidades de trabajo. Por eso la importancia del desarrollo en Centroamérica y en el sur de nuestro país. Ese es el planteamiento de fondo que estamos haciendo al gobierno de Estados Unidos. afortunadamente lo están entendiendo, han sido respetuosos, el presidente Donald Trump ha sido respetuoso, ha hecho señalamientos porque tiene que hacerlos, pero ya no es la misma situación de antes, porque estamos estableciendo relaciones para la cooperación. Hay estos acuerdos de impulsar el desarrollo en Centroamérica, de impulsar el desarrollo en el sur del país, para enfrentar así el fenómeno migratorio. Y se está entendiendo que nosotros debemos dar protección a migrantes, tenemos que garantizar sus derechos humanos y es lo que se ha venido haciendo. El que puede explicarles bien sobre este tema las veces que sea necesario sobre esta política es Marcelo Ebrard. También con Jesús me gustaría que un día Marcelo les explique sobre la política exterior exterior y cómo de manera coordinada con la Secretaría de Gobernación se está también manejando todo lo relacionado con la política migratoria. Esto va a ayudar a aclarar mucho. Había preocupación ayer por el mensaje del presidente Trump. Lo cierto es que fue respetuoso, hubo algunos señalamientos, pero es su derecho, es su visión, pero fue bastante respetuoso de nuestro gobierno y eso se lo agradecemos, porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Presidente, lo que le dio una consulta sobre su seguridad y lo del IVA. Mire, tenemos posiblemente en puerta una consulta, pero tiene que ver con la operación de una planta termoeléctrica en Morelos. Voy a estar en Morelos porque fui a Yala, hice el compromiso de regresar en un mes. Voy a estar en Morelos en una semana para hacer un planteamiento, se los explico así de manera general, sin consulta a los ciudadanos por decisión del gobierno y también para dar contratos a las empresas, se hizo un gasoducto y una termoeléctrica en Morelos, en Yecapistla, Morelos. Se invirtieron alrededor de 25 mil millones de pesos. Esa planta va a permitir alumbrar casi todo Morelos, que es de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad, no es de una empresa particular. Entonces, se generó toda una protesta, hubo represión, metieron a la cárcel a campesinos. Y ahora estamos ante una situación muy especial, faltan 100 metros de ducto, de gasoducto para echar a andar la planta y producir energía. Esa inversión del pueblo es energía para el consumo de los mexicanos y también para que no aumente el precio de la energía. Y hay oposición porque fueron atropellados, esto lo hicieron los gobiernos anteriores, muy mal, ahora se quejan los expresidentes, pero qué culpa tengo yo de la manera en que procedieron. Pero imagínense dejar abandonada una planta de 25 mil millones de pesos para generar energía. Entonces, vamos a buscar un acuerdo. Le fue a hacer una propuesta a todos los municipios por donde pasa el ducto, porque incluyó varios estados y desde luego donde está la planta. Ya me informé y no hay problema de contaminación. La planta tiene un proceso de tratamiento de agua de lo más avanzado, porque si se afectara el agua, se contaminara el agua, ahí sí ni modo, se quedaría, porque lo más importante es la salud del pueblo. Pero hay estudios y hay certificación de que no existe esa contaminación del agua. De todas maneras lo voy a poner a consideración de los ciudadanos y va a haber una consulta. Para que todos opinen, vamos a dar la información y que se decida sobre este asunto. No, no, les hablo de esta. Yo me siento muy tranquilo, estoy muy bien con mi conciencia y estoy muy bien con el prójimo. Entonces, no tengo ningún problema, ninguna amenaza real, yo estoy apoyado, respaldado, protegido por millones de mexicanos, puedo pasar donde hay una manifestación. Ayer que íbamos a Querétaro, una manifestación de maestros despedidos, me bajé y me respetan y yo les agradezco eso. Entonces, no hay enemigos, no tengo enemigos, hay diferencias. ¿Y saben con quiénes? Con los de arriba, con los políticos o con dirigentes. Por ejemplo, ahora hay inconformidad con lo de las estancias, pero es arriba. La gente sabe, por ejemplo, los niños de las estancias van a tener apoyo. Lo que no queremos es la intermediación onerosa, costosa, fraudulenta, ya eso se termina. Las organizaciones campesinas, los líderes, con todo respeto, están inconformes, sí, porque ya no se les va a dar dinero a las organizaciones. Entonces, que se manifiesten, son libres, vamos a garantizar el derecho a disentir, pero no vamos a cambiar, porque tenemos las cuentas de cuánto se les daba a las organizaciones. Eso es irregular, por decirlo menos. ¿Cómo se le va a dar dinero del presupuesto público a una organización que forma parte del Poder Ejecutivo? ¿Quién es el que ejecuta? Pues el gobierno es el que lleva a cabo las acciones. ¿Cómo se le va a entregar dinero del presupuesto, que es de todos, a una organización social, a una organización de la llamada sociedad civil? Entonces, esas son las inconformidades que se presentan, pero se va a ir entendiendo. De todas maneras, diálogo, 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 diálogo. Tenemos que convencer y persuadir, ¿de acuerdo? Buenos días, presidente. Janet López Ponce de Milenio. Hemos estado publicando que en este saqueo a Pemex no únicamente era el huachicoleo a los ductos, sino también incluso las donaciones que hacía Pemex a Sedena y algunas organizaciones, en específico el grupo Hidrocina estuvo robando este combustible y vendiéndolo, se le congelaron cuentas, después tuvieron que descongelarlas y en estos momentos están operando con normalidad. Saber si tienen alguna investigación en específico en estas gasolineras, atención especial. También algunos estados estuvieron desviando estas aportaciones de combustibles y también hay alguna investigación en este sentido. Y en un segundo tema, presidente. Ahora que la secretaria de Gobernación ventila que hubo un error de la función pública directamente en su declaración, sigue habiendo varias declaraciones de funcionarios con datos ocultos. Por ejemplo, el vocero decía que él no ocultaba nada y su declaración sigue con la mitad de la información oculta. Saber si entonces, más allá de que los funcionarios hayan decidido no transparentar su información, podría haber un error directamente en la Secretaría de la Función Pública y si estaría usted solicitando que se revisen los casos del resto de los funcionarios. A ver, Jesús, no vamos a triangular directo por alusiones personales. Ven. En mi declaración, como muchos funcionarios establecimos, hay una serie de opciones en el formulario y ahí establece que hacer públicas este tipo de datos sobre otros ingresos, bienes, propiedades, en fin, todo esto. Y ahí está. Cuando llené mi solicitud, bueno, la declaración puse que todo fuera abierto. Entiendo que hay en el formato mismo oculta datos de la presentación pública, aunque yo tenga acceso a verlos. Entonces, creo que hay un problema ahí del sistema, no es tanto un asunto de no declaración. Porque ya investigué y ya pregunté a la Función Pública qué problema había al respecto y es un tema técnico que van a resolver. Entonces, ¿podría haber más casos como este, presidente, que sea un error directamente de la Función Pública? Sí, pero se aclara, se aclara porque no hay ningún problema. Oye, a ver, ¿cuántos bienes tienes tú? Un solo vehículo y estoy pagándolo todavía, es increíble. Bueno, es que en tu caso aparece, por ejemplo, en tu caso Jesús oculto el saldo de tus cuentas bancarias, el monto de tus vehículos, el monto de cuánto pagaste por muebles en tu casa. Todo eso aparece oculto, pero dices que tú sí lo… El homenaje de la casa, el crédito que tengo del vehículo que, dicho de paso, 226 mil pesos estaba tasado cuando lo hice, la contratación del crédito. En fin, todo es abierto. Creo que es un problema del sistema que esas cejillas o ventanillas no se abren al público, pero mis cuentas bancarias son los ingresos que tengo como funcionario público, no tengo más. Pero por esto precisamente no hay ningún problema en transparentar los bienes, porque se leccionó muy bien a los colaboradores de gente honesta. No se puede llevar a cabo una transformación cuando el objetivo es acabar con la corrupción y con la impunidad con gente deshonesta. Entonces, se escogió a funcionarios que no les importe tanto el dinero. Bueno, hay muchos servidores públicos como Jesús. El secretario de Hacienda me decía… Sí, ahora vamos a aclararlo, para que vean que no somos iguales. El secretario de Hacienda me decía, me llevó la propuesta de la reducción del salario y me dijo, aquí hay esta, creo que del 40 por ciento y esta otra del 50 de disminución. Y le dije la del 50. Oye, pero si tú te bajas el sueldo, los de abajo van a tener que reducirse mucho. Esto estábamos hablando en el caso del Infonavit, se rayó porque yo gano 108. ¿Y tú cuánto? 107.500. O sea, pero por eso, porque sí, estaba arriba y para que se cumpliera con la Constitución. Pero le dije a Carlos, a ver, ¿cuánto ganas de investigador en el TEC de Monterrey como investigador con la mayor clasificación, director de un centro de estudios especializados? Pues no llegaba a esto, a lo que ahora está ganando. Entonces, le digo, te rayaste. Pero ¿saben por qué era su preocupación? Porque vive de su sueldo el señor secretario de Hacienda. Entonces, por eso no tenemos ningún problema en dar a conocer lo de los bienes y así va a seguir. Y si hay falta de información sobre alguna manifestación de bienes y eso, aquí lo aclaramos sin ningún problema, lo hacemos. Sí, el caso de esta distribuidora de gasolina, tengo la información que es un juicio que está en la Fiscalía General. Eso es lo que puedo comentarles. Presidente. Adelante. Gracias. Buenos días. Alberto Rodríguez, SDP Noticias. En este espíritu de dar a conocer los salarios, los bienes, aprovechando que está aquí el secretario Meyer, no sé si nos puede decir cuánto ganaba su predecesora. Y bueno, el caso del señor Durazo no había predecesor, pero sí en el caso de Urzúa también había predecesor. No sé si tengan el dato ahorita. Tengo entendido que la maestra Robles ganaba 157 mil pesos libres, digamos en el tabulador entre secretarios ella tenía de los más bajos, entonces su salario correspondía a 157 mil pesos libres mensuales. ¿Y tú? Yo igual que el resto, 107 mil 499, ¿no? Bueno, ya, esta es la… pero es así más o menos, en general, ya. Vámonos, vamos aquí en medio, los dos. Buenos días, presidente, Yoselin Gutiérrez de Político.mx. Para preguntarle más bien su opinión. Este día se asegura en columnas que su gobierno tiene un guardadito y que la gasolina debería costar cuatro pesos más de lo que está actualmente, lo cual no ocurre por el IEPES. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Y también si nos podría adelantar cómo será el informe que presentará de sus primeros 100 días de gobierno, si planean que sea aquí en Palacio Nacional o va a asistir en el Congreso. Y si nos puede confirmar, se dice que Fernando Batista lo va a proponer como embajador de México para el Vaticano. Si de ser cierta la información, ¿cuándo enviaría su propuesta al Senado? Bueno, no, en lo último no tengo yo información. Tengo contemplado reunirme con el maestro Batis. Nos vamos a reunir pronto, en unos días más, para platicar con él. ¿Dónde quieren el informe de los 100 días? ¿Lo quieren aquí? ¿Una mañanera? ¿De acuerdo? Eso es, aquí va a ser. ¿Qué más? Le comentaba, en algunas columnas salió el día de hoy que asegura que su gobierno tiene un guardadito, donde están diciendo que el precio de la gasolina debería de ser cuatro pesos más barato de lo que ya está actualmente, lo cual no ocurre debido al IEPS. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues que está bajando la gasolina desde que llegamos, poquito, pero está bajando. Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio de la gasolina, este fue el compromiso que hice y lo voy a sostener. Y lo que baje es ganancia, estoy pendiente de eso, estoy vigilando de cómo andan los precios, de quién es quién en los precios. Ahora que fui, por ejemplo, me estuve fijando, en Veracruz fue donde encontré los precios más bajos de la gasolina, de manera particular en Coatzacoalcos y en Minatitlán, 16.84 el litro. Cuando aquí en la Ciudad de México está a 19.60, depende, pero hasta 19.80, de 16.84 a 19.60 es bastante el diferencial. Ha ido creciendo en algunos casos el diferencial, no mucho se mantiene la competencia, por eso es muy importante que se conozcan los precios antes de ir a cargar, porque sí puede haber diferencia de un centro de distribución a otro, entonces vamos a mantener el precio sin aumento. Dije, no va a haber gasolinazo. Y por último, presidente, yo sé que ya había retomado lo de Estados Unidos, pero queríamos saber la postura de Segov sobre el discurso de ayer de Trump, donde acusó que México organiza las caravanas migrantes, las cuales se dirigen a los puntos más débiles de la frontera. Sí, respetamos mucho ese punto de vista del presidente Donald Trump, pero no, vamos nosotros a polemizar. Esa fue la única mención, dijo gobiernos que facilitan el transporte de migrantes. Hay una larga explicación sobre esto, pero no vamos a contradecir. Yo ayer explicaba que hay, como es natural, hay una confrontación política bastante respetuosa, con urbanidad, entre republicanos y demócratas. Entonces, no nos vamos a meter en eso nosotros, no. Respeto, 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 respeto. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, secretarios, subsecretario, director Alejandro Lelo, de la Red Diario Basta y Grupo Cantón. Presidente, sobre el tema de su seguridad quisiera abordarlo con otro enfoque. El 12 de noviembre en una entrevista en Mérida usted nos dijo lo siguiente, cito, yo ya no me pertenezco, estoy al servicio de la nación, soy un hombre de nación, entonces tengo que cumplirle al pueblo de México, mi amo es el pueblo de México, es mi responsabilidad no fallarle y no le voy a fallar. La pregunta concreta, presidente, si el pueblo, si el pueblo que es su amo, como usted lo definió, le pidiera que incremente su seguridad, lo haría, quizás la manera de pedírselo sería vía una consulta, esa sería una primera pregunta. Y la segunda, sobre el caso de Foviste, hay muchas quejas, denuncias que se encuentran en una situación más o menos parecida a los casos que hay en Infonavit. ¿Estarían pensando en algún programa parecido para Foviste? Sí, vamos a hacer lo mismo que se está haciendo en el caso del Infonavit. Se les va a presentar también el programa de Foviste. Sí, aprovechando cosas que se dijeron, pero que se deben de puntualizar, se deben de acentuar. Se acaba el negocio de la construcción masiva de departamentos entregados a empresas inmobiliarias vinculados con políticos. Se acaba. Ya no se van a seguir construyendo huevitos de 30 metros, que son contrarios a los derechos y a la dignidad de las familias, se acaba la corrupción. No se van a seguir construyendo unidades habitacionales en zonas bajas, inundables, sólo porque dan los permisos autoridades a cambio de sobornos. Ya no se van a devastar cerros, es totalmente contrario al medio ambiente y yo no sé por qué en esos tiempos los ambientalistas no decían nada. Llega uno a una ciudad histórica, bella, un patrimonio de la cultura de nuestros pueblos. Y a la entrada devastado un cerro y construidas miles de viviendas, de departamentos de estos, o sea, afectando todo. Y como aquí se dijo, sin servicios, viviendas, ¿cómo las van a ocupar si no tienen servicio, si no tienen transporte? Si las hicieron a kilómetros de los centros de trabajo, pero en el negocio de las inmobiliarias, de los políticos, eso se termina ya. Ya el que tenga incumplimiento, porque muchas veces ni siquiera entregaban bien las unidades, defraudaban a la gente. Esto de Infonavit, de Foviste, pero también de inmobiliarios que defraudaron a muchos ciudadanos, no vamos nosotros a tolerar eso. Eso era parte de la corrupción de los moches, por eso su rayo de que los conservadores son muy corruptos, además de hipócritas, les gustan mucho los billullos, son muy, muy, muy corruptos. Los conservadores, hagan ustedes la investigación, todos me lo dejan a mí. ¿La situación va a sancionar? Sí, todos los juicios que están abiertos se van a continuar, todo esto que se mencionó de Nayarit, de Coahuila, de cómo despojaban de sus casas a los trabajadores, pero no a diez, a veinte, a cien, a miles. Toda esa corrupción se acaba, vamos a limpiar de corrupción el país y lo vamos a hacer garantizando las libertades, hasta ofreciendo disculpas por las molestias que ocasionen el combate a la corrupción. Presidente, lo que le comentaba de la consulta, ¿sí lo tendría? Lo vamos a considerar más adelante. De ahora vamos muy bien, estamos bien y de buenas. ¿Cuándo sería más adelante este año, en la consulta que quizás va a ser marzo, abril? Pues puede ser este año, puede ser este año, pero tenemos ahora otras prioridades. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿Tiene el dato de cuántas pérdidas registraba Pemex por estas donaciones? Gracias. Sí. Mire, ayer mismo hablé de que no nos iba a dar tiempo a nosotros para convocar a la creación, aprobación para la aprobación de una nueva Constitución, que a pesar de que la Constitución actual está muy parchada, que tiene más de 700 reformas, que nosotros nos dábamos por satisfechos si se aprobaban las reformas que estamos presentando, que tienen que ver con convertir en delito grave la corrupción, lo que llaman los abogados los hechos de corrupción, delitos graves para la corrupción, que es increíble porque dominaban los abogados, no todos desde luego, no quiero generalizar, pero los abogados del conservadurismo eran los que impedían en el legislativo reformas para castigar la corrupción y el influyentismo. Es buen tema de tesis este, porque todos estos abogados que practicaban el influyentismo y que se hicieron inmensamente ricos, fueron legisladores y ya no quiero hablar más, porque luego se enojan mucho. Pero si se convierte en delito grave la corrupción, si se termina la impunidad, suprimir fueros y privilegios… Fíjense, qué raro, mandamos la iniciativa para quitar fueros y no la aprobaron los legisladores. Sobre todo no se pudieron tener las dos terceras partes, porque los legisladores del conservadurismo votaron en contra. Cuando estoy proponiendo que se le quite el fuero al presidente, que se pueda juzgar al presidente por corrupción en funciones, modificación al 108 constitucional, no lo aprobaron. ¿Por qué?, porque saben que si eso queda establecido ya no lo van a poder quitar. Y mi propósito es que se vayan sentando las bases de un verdadero cambio, de modo que en el futuro, tocó madera, si regresaran, que les cueste trabajo dar marcha atrás a los avances logrados, porque van a querer retrogradar, así son los conservadores, esa palabra es de los liberales del siglo XIX, retrogradar. Entonces, nos damos por satisfechos si se acaba la corrupción, que legalmente se castigue, que se castigue la impunidad, o mejor dicho, que no haya impunidad, y tres, que haya democracia, porque muchas desgracias se han padecido por falta de democracia, por gobiernos que han sido impuestos mediante fraude electoral. Entonces, si establecemos el hábito democrático y se establece como delito grave el fraude electoral, que signifique cárcel sin derecho a fianza, que signifique cárcel sin derecho a fianza al que utilice el presupuesto para favorecer a partidos, para favorecer a partidos, el que compre votos, el que reparta a despensas, frijol con gorgojo, que sea sancionado, con eso no haría falta en lo que corresponde a nosotros una nueva Constitución. Pero no descarto la posibilidad de que las nuevas generaciones lo hagan porque sería conveniente. Ayer se hablaba de que es la Constitución que ha permanecido por más tiempo, 102 años, la del 1824 llega a su fin con la nueva Constitución de 1857 y la del 57 con esta vigente del 17, y ya llevamos 102 años con la misma Constitución, además muy parchada, muy remendada, ya en algunos casos no sólo modificada en la letra, en el texto, sino también en el espíritu de la Constitución, lo que dio origen a esta ley de leyes. Entonces, eso se lo dejamos a las nuevas generaciones. Yo no me voy a meter en eso ahora porque me llevaría mucho tiempo. No están aprobando ni las reformas que estamos proponiendo, imagínense, llamar a un constituyente para una nueva Constitución. Sería muy desgastante. ¿El dato de las donaciones de huachicoliales? No tengo el dato exacto, pero lo voy a solicitar, a ver si lo tenemos, de las donaciones. Es donaciones, ¿verdad? Sí. En el caso de Pemex. ¿Y donaciones de qué tipo? A ver. Este tema que están insistiendo los diputados, sobre todo los de la Comisión de Presupuesto, que dicen que esta sesión de combustible, lo que comentaba la compañera de Milenio, que involucra hidrocina, todas estas anomalías que los diputados refieren que se están convirtiendo en un negocio o que se convirtieron en un negocio. Sí, eso sí hay información. De las distribuidoras. Presidente, Pemex generalmente dona combustible, por ejemplo, a Serena, a estados, a organizaciones. Sí, 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 hay donaciones, por ejemplo, de emulsión asfáltica para hacer caminos. Sí, sí, sí. De eso debe haber información. ¿Y el cliente no se donaba, sino terminaban haciendo negocio con esas donaciones? Sí, puede ser. No, es que para donde se voltea a ver. Ya no se habla, por ejemplo, de los carros tanques estos, o carro tanque. Pero imagínense que dan un anticipo para comprar carro o tanque y no entregan los equipos y se quedan con el anticipo. Pero así muchas otras cosas. Aquí van a ir saliendo. Estamos empezando, estamos empezando a limpiar entre todos. Esto es muy importante, no dejar de agradecerle al pueblo de México por su apoyo, por su respaldo. No podríamos hacerlo sin la gente. Realmente yo me animo, saco fuerza, no me canso, me aplico a fondo, me entrego a esta causa porque tengo el respaldo de la gente, tengo el respaldo de los ciudadanos. Entonces, es una labor de todos. Mucha gente está totalmente de acuerdo y quiere el cambio. ¿Y saben quiénes más quieren el cambio? Más que nadie, los jóvenes. Por eso, a veces yo explico, no hablo de corrido, ya lo saben, pero sí trato de explicar más, de contextualizar, porque es muy importante que se tengan todos los elementos, es pedagogía para que siga cambiando la mentalidad de los ciudadanos, sobre todo la mentalidad de los jóvenes. Es que estaba tan mal la situación de que se celebraba al que actuaba de manera deshonesta, se le consideraba astuto y tonto al que no robaba, al que no aprovechaba la oportunidad. esa era la subcultura que estaba tratando de imponerse. Ahora tiene que moralizarse la vida pública y no cuesta mucho trabajo, porque la gente así lo quiere y por los valores que hay en las familias, en los pueblos. Nuestro pueblo, se burlan algunos y los que están acostumbrados a la tranza se burlan cuando hablo de pueblo bueno, pero es cierto, lo mejor que tenemos es nuestro pueblo y la mayor riqueza de México, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Por eso vamos a poder salir de la crisis porque esa es la cultura que nos ha salvado siempre nuestro pueblo. Entonces, claro, que está allá arriba echado a perder cuando uno habla del pueblo bueno, cuando uno dice que el pueblo es honesto, no lo entienden, porque ellos están hechos, formados y acostumbrados a triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, pero nuestro pueblo no, la mayoría del pueblo de México no, por eso también se puede, porque son unos cuantos, es una minoría la que está aferrada a la corrupción, no es todo el pueblo, o sea, la gente es buena por naturaleza. Ya se pasó la hora, ya nos vamos, pero aquí viene la información sobre lo de seguridad. Muchas gracias.